Fueron cuatro días de tensión y hechos violentos que se registraron en los municipios de San Pablo, Santa Rosa, en el sur de Bolívar, Segovia y Remedios, en Antioquia, además de otros municipios donde el Grupo Autodefensa Gaitanesa de Colombia declaró el paro armado a raíz de la extradición de Arias Otoniel a los Estados Unidos. Vehículos quemados en las vías, así como grafitis en algunos sectores del Magdalena Medio, se evidenciaron durante la semana anterior. Esto obligó a las autoridades militares y de policía a reforzar la seguridad en estas zonas. Con el apoyo de nuestra División de Aviación de Asalto del Ejército Nacional, estamos hoy pasando revistas en toda la jurisdicción del sur de Bolívar, con el propósito de dar un par de tranquilidad a las operaciones ofensivas que estamos haciendo contra los bandidos de Gran del Golfo. ¡Ven la causa! En Barranca Bermeja, el servicio de transporte fluvial quedó suspendido hasta el día lunes debido a la decisión de los empresarios para proteger sus vehículos. La mayoría de los conductores manifestaban el temor que se registraba en esas zonas ante la situación de orden público. Esto es a raíz de la ida del señor Otoniel. Y pues los paganos somos los que, las personas que somos de bien, los que trabajan. Y aquí todo el mundo manda. Los grupos armados son los que mandan aquí. Y si no acá estamos, pues nos matan. ¿Por qué? Porque tenemos un corrupto tan, un país tan corrupto que el único que nos las crecemos nosotros. No, porque ellos dieron una orden y si no nos matan. Porque la fuerza pública jamás en la vida nos va a proteger. En el distrito de Barranca Bermeja, varios establecimientos comerciales, comidas rápidas y restaurantes, así como el transporte público en el casco urbano y rural, decidieron cerrar sus puertas con el fin de evitar alteraciones. Sin embargo, las autoridades patrullaron en diferentes sectores urbanos y rurales del distrito para garantizar la seguridad de los barranqueños. Queremos establecer un balance general de los diferentes resultados operativos de nuestra fuerza pública. Ocho capturas que han sido en los barrios y en las comunas de Barranca Bermeja resultados importantes. Se mantiene la presencia permanente de nuestro ejército y policía nacional en las entradas y salidas de Barranca Bermeja. Dispositivos especiales en la refinería, patrullas perimétricas terrestres y fluviales, 250 hombres de policía y ejército y 40 hombres de nuestra mara nacional en el río. Caravanas de seguridad que se realizan para acompañar las entradas y salidas de vehículos hacia la ciudad de Bucaramanga y el resto del país. Se genera también mantener el dispositivo especial con el acompañamiento de la plana mayor, especialmente carabineros de nuestra Policía Nacional en los barrios y comunas de Barranca Bermeja a las 24 horas. Hoy ese grupo armado, a través de un comunicado, anunció levantar ese paro argumentando que la decisión que se ha dado es ante la inconformidad del gobierno nacional. Asimismo, indicaron que es falso que se esté pretendiendo asentir estas medidas en estos municipios.